Hola gracias bienvenido a un nuevo videito más para el canal cabeza de melón en el día de hoy Vengo a hablarte de donde están ubicados los huevos verdes, rojos y amarillos Pero antes de eso no olvides que tengo un sorteo de unos diamantes Y que tienes que hacer para participar solo estando suscrito al canal Teniendo la campanita activa que es muy importante y también irme a seguir a mi instagram Y que en cualquier parte del video va a salir un número que te ayudará a ganarte los diamantes Como les decía vamos a hablar del evento de pascua como va a funcionar Y que premio va a traer como estas skins que van a estar unas gratis Una se van a pagar y aquí les voy a presentar como van a ser los premios de los huevos azules, rojos y amarillos Si señores esta es como la tabla de representación de los premios que van a traer esos huevos Pero también el más importante es el verde que siempre ha sido el más difícil de encontrar Y que trae como premio la coneja o el traje mejorado que ya existe Pero este traje lo mejoraron muchísimo más Pero hay que esperar a ver este video que les tengo preparados Como este que aquí están los premios Ojo que los premios van cambiando por región En unos van a ser mucho mejores, en otros van a ser caquita y así sucesivamente Ahorita vamos a ver otros videos donde van a aparecer como van a estar Y el tiempo en encontrarse porque siempre son más fáciles los rojos y los azules Lo difíciles son los verdes que siempre aparecen en un día específico Que están pues algo complicados Pero bueno aquí les estoy presentando los premios Y como les dije el premio mayor va a ser ganarse la coneja Que es algo interesante y es gratis Así es que díganme si no les gusta el trajecito Para que me lo den a mi Yo si lo recibo Porque está muy bacano O sea todo lo gratis es bueno Y como ven aquí hay tickets, armas y muchas cosas más Y estos son los eventos de juego Y todas esas cosas que Garena está dando en el día a día Así que no pueden faltar ningún día Ahora vamos a ver el pase de El nuevo pase que va a venir próximamente Que ya está confirmado Pero aquí se los dejo ¡Suscríbete! Bueno chicos que les pareció el nuevo pase Ahora vamos a ver el trailer oficial De donde van a estar los huevos de pascua Que sé que les va a gustar Y va a ser muy facilito chicos ¡Suscríbete! 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 Bueno como vieron Ahí está toda la información Que tenían que saber sobre Los nuevos eventos de Pascua Donde están ubicados y sus premios Así es que déjenme allá abajo En los comentarios Si entendieron lo que les trate de decir De como ubicar en el día de hoy Sobre la ubicación, sus premios Nuevo Pascua y muchas cosas más Gracias así que nos vemos Mañana o más tarde con un Próximo video Gracias Bye Bye